Que los días de frío no sean un impedimento para realizar actividad física. Una clase bien polenta es la que presentamos ahora. Hola a todos, hoy vamos a presentar nuevamente una clase que está muy de moda, muy arriba, que es la clase de UBAM. Ya pasó el Día del Padre, ya pasaron los feriados y hay que ponerse en forma. Sí, todo el año hay que estar en forma, hay que tratar de hacer mucha actividad física, de comer saludable, como siempre, hay que cuidarse. En todo el año. Ya estamos a mitad de año, hay que meterle. Hay que meterle fichas, sí, ya se nos acerca, después de golpe tenemos el verano y nos preocupamos, dejamos de comer, empezamos con mucha actividad. No, hay que trabajar todo el año racionalmente. Y esta clase es de alto impacto. Esta clase es muy aeróbica, tiene impacto, pero sobre superficie blanda, o sea que toda persona que tenga problemas en rodilla o espalda lo puede hacer tranquilamente. Se trabaja mucho lo que es la parte abdominal, glúteos y cola. Y algo más que importante es la profesora que motiva al grupo. Sí, Marita tiene muchas pilas, Nati también, son dos profes que tienen mucha pila, eso sirve mucho para esta clase de clases, ¿no es cierto? Así que hay que venir y probar, es muy divertida y muy aeróbica. ¿Y empieza de qué manera? Empieza con una entrada en calor para que los músculos empiecen a acondicionarse y después es súper intensa, después hay una parte muy localizada donde se trabaja sentadillas, estocadas y abdominales. ¿Días y horarios? Días y horas, tenemos a partir de las 12 del mediodía, lunes, miércoles y viernes, 12 horas, 13 horas, 16 horas y 20 y 30 horas. Hay muchos horarios, hay muchas profes disponibles. Y hay muchas clases para aprovechar. Hay muchas clases, aparte de estas tenemos como siempre nuestro fuerte, la parte de baile, así que tienen horarios, clases, variedad infinita. Gracias Jessica. A ustedes.